¡Buenos días chicos! Vamos a proceder con la clase de Física. Tenemos el tema análisis vectorial. Como vemos acá, análisis vectorial es un elemento matemático que se representa en un segmento el cual va a tener una dirección, un módulo y un sentido. ¿Qué significa? Que es una magnitud vectorial. Recordemos que las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que tienen sentido, tienen una dirección de desplazamiento. Vemos acá en un plano de coordenadas un eje, eje X y el eje Y, eje horizontal y eje vertical. Tenemos acá un vector que se está desplazando con una dirección angular alfa. Ahora, tenemos acá la flecha que está de color rojo, indica el módulo. El módulo es la cantidad de vector que hay, cuántas unidades está desplazando este vector. Tenemos acá el punto de origen, el punto O. El punto P es el sentido. Y a la vez, como ven acá, esta prolongación. Ustedes saben que la prolongación es la línea imaginaria de la misma dirección que va a seguir el vector en este caso. Entonces, la prolongación es la dirección que se está desplazando. Y la flecha es el sentido. Tenemos acá la anotación. Vector OP. Ponemos una V con una línea distintiva arriba de una flecha. Se representa así. El módulo representamos entre barras. OP es igual al vector una línea arriba con dos barras, igual representación del vector. Tenemos acá ahora las definiciones. Módulo, como les dije, tamaño del vector, cuántas unidades mide el vector que vamos a ver. La dirección, orientación del vector, ya sea en dirección diagonal, vertical, horizontal, etc. El sentido dado para la cabeza o flecha del vector. Como les he indicado acá, el sentido que está teniendo el vector. En qué sentido se está desplazando. Tenemos ahora los tipos de vector. Vectores colineales cuando tienen la misma línea de acción. ¿Qué significa? Que si pertenecen al mismo eje. ¿Qué tenemos acá? En un plano, en un plano de coordenadas, tenemos que este eje, que va de izquierda a derecha, pertenece al eje de las axisas. O sea, el eje X. Tiene la misma línea de acción. El eje horizontal. Este es el eje horizontal. Y acá está cumpliendo la misma línea de acción. Si quisiéramos otro ejemplo, podría ser arriba y abajo. Tiene la misma línea de acción. ¿Por qué? Porque es eje vertical. Esos son vectores colineales. Pertenecen a la misma línea. Vectores concurrentes. Son aquellos vectores que van a tener un punto de intersección común. O un punto de corte. En este caso vemos que tres vectores están yendo, los estamos prolongando. Estamos haciendo su prolongación. Y vamos a ver que va a llegar un momento que se van a partir. Mejor dicho, se van a interceptar los tres vectores. A ese punto se llama punto de concurrencia. Pasamos a los vectores coplanares. Son vectores que se encuentran en un mismo plano. Ya sea independiente de su dirección o de su sentido. Tenemos acá tres vectores ubicados en un mismo plano cartesiano. Vectores iguales. Son, como su nombre lo dice, son vectores que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Significa que tanto en unidades como en dirección y sentido siempre van a ser iguales. Si este vale cinco unidades, el vector B también va a valer cinco unidades. Si el vector B vale diez unidades, el vector A también vale diez unidades. Ahora, vamos a proseguir con la segunda parte que vamos a hablar del vector resultante y las operaciones con vectores. Continuando ahora con la segunda parte, vamos a hablar de, como les dije, el vector resultante. El vector resultante es el resultado de un sistema de vectores. ¿Qué significa? Es la operación de esa suma o resta de vectores diferentes. Ahora pasamos a operaciones con vectores. Primero, adición. Adición, pero deben ser vectores colineales para poder sumarlos. Veamos acá un ejemplo. Vector que está yendo hacia la dirección, hacia la dirección izquierda con otro de cuatro unidades, con otro vector que está yendo a la dirección izquierda de tres unidades. Entonces, podemos sumar, ¿por qué? Porque están en la misma dirección. Bueno, entonces, el vector resultante, o sea, el vector que resulta de estos dos, como les dije, el vector resultante es un vector que resulta de todo un sistema de vectores. De estos dos, lo transformamos en un solo vector. Entonces, cuatro unidades más tres unidades son siete unidades. Entonces, ese es el vector resultante de la suma de estos dos. Ahora, si fuera dirección contraria, por ejemplo, este tuviera otra dirección, esta tuviera derecha y esta fuera izquierda, entonces, en vez de sumar, ¿qué haríamos? Restar. Son direcciones contrarias. Entonces, sería cuatro menos tres, en este caso, sería uno. Con la dirección del mayor vector. ¿Cuál es el mayor vector, en este caso? De la izquierda. Entonces, saldría uno con dirección hacia la izquierda. Si es que fueran vectores de distintos sentidos o dirección. Pasamos al método del polígono. El método del polígono es la continuación de varios vectores, desde un punto de origen hasta su punto de llegada. Como acá, en este ejemplo. Tenemos el vector A, su punto de origen, punto de llegada. El de ahí continúa otro vector, punto de origen, punto de llegada. Y acá continúa otro vector. Entonces, tenemos tres vectores. Cinco unidades, que es el vector A, vector B, vector C. Y ahora, tenemos que calcular el vector resultante. ¿Cómo calculamos? Desde el primer punto, que da partido el vector, hasta el último punto, que esté llegando al último vector. Y unimos. Y acá tenemos el vector resultante. Tenemos, entonces, sumamos 5, más 7, más 4. 5, más 7, más 4. ¿Cuánto es? 5 más 7, 12. 12 más 4, 16. Entonces, el vector resultante es 16 unidades. Entonces, no va a dar. Ahora, pasamos al tercera operación. Método de paralelogramo. Hacemos, ahora, con la siguiente fórmula. Para desarrollar esto, tenemos que aplicar esta fórmula. R es igual a raíz de A al cuadrado, más B al cuadrado, más B al cuadrado, más dos veces la multiplicación de A por B por, vamos a ponerlo acá, el coseno del ángulo. Todo esto, con la raíz. Todo esto, es para calcular el vector resultante. Coseno del ángulo, este es el ángulo. Ahora, entonces, reemplazamos. R, nos piden R, tenemos de datos 3 y 4. Raíz de... Ponemos que este fuera A y este sea B. 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más dos veces 3 por 4, por el coseno de 60. Y, vamos a ver, hasta caída. Ahora, tenemos 3 al cuadrado, 9. Vamos a ponerlo por acá. 9. Más 4 al cuadrado, 16. Más 2 por 3, por 4. 2 por 3, 6. Por 4, 24. Más 24. Más 24, por coseno de 60. Coseno de 60, viendo la tabla de las razones trigonométricas, es un medio. Porque, recordemos, coseno de 60, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, sumamos. 9 más 16, 25. Seguimos poniendo acá al igual, la raíz. Ya sabemos que va la raíz. Vamos a poner acá de nuevo la raíz. 9 más 16, 25. Desarrollamos esto de acá, 24 por 1 medio. 24 por 1, 24. Entre 2, 12. Tenemos, entonces, 25 más 12. Esto es R. Entonces, ¿cuánto nos equivale R? 25 más 12, raíz de 37. Entonces, esa es la respuesta de este ejemplo. Usando el método de paralelogramos, La, el resultante de estos dos vectores es raíz de 37. Ahora, pasamos a los casos especiales o casos particulares. Cuando vemos dos vectores que son iguales, ponemos acá A, acá A. Acá, si por ejemplo ponemos B, y acá también vale B. Acá C, y acá vale C. Y vemos que sean estos ángulos, acá, el de 60 grados, acá, ángulo recto, que ustedes ya saben que es el de 90, y acá, el de 120. La resultante es directa. Ángulos iguales con, que diga, vectores iguales con este ángulo, la resultante va a ser, esto acá, R, perdón, A, raíz de, 3. El vector A, multiplicado por raíz de 3. Acá, tenemos, la resultante, va a ser igual, el vector B, va a ser el vector B, multiplicado por, la raíz de 2. Y acá, la resultante va a ser, el vector C, nada más, multiplicado por, nada. Entonces, estos casos especiales, cuando nosotros veamos, por ejemplo, que nos digan acá, 5, y acá, 5, nos den, este ángulo, entonces, ¿cuál será la respuesta? El mismo vector, multiplicado por raíz de 3. Si acá, por ejemplo, nos dan, como les digo, a ver, acá nos dan, en vez de B, nos dieran, 10, 10, entonces, la resultante sería, 10 por, raíz de 2. Y acá, igual, si acá nos dieran, 15, y acá nos dieran, 15, ¿cuál sería el resultante? El mismo, 15. Entonces, espero, que hayan podido entender, toda la clase, y, los ejemplos, porque la siguiente semana, ya vamos a pasar, a lo que es, movimiento rectilíneo, uniforme, y por esto, necesitamos que, aprendan ya vectores, espero, haya sido de su entendimiento, la clase, gracias. y, 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 Gracias por ver el video.